Y entonces dije, tráeme tu estúpida Biblia. Y pensé que podría liberarla de la oscuridad y la superstición de la religión. Si había algo que podía decir con un 100% de certeza, era que nunca me convertiría en cristiano. Me llamo Mikkel Volkonski. Durante los primeros siete años de mi vida crecí en Tallinn, la capital de Estonia. Y luego nos mudamos a Tartu, que es la segunda ciudad más grande. Mis abuelos eran luteranos, pero como la mayoría de los estonios, no eran practicantes. Mis padres no estaban realmente interesados en la religión, pero aún así fui bautizado cuando era niño en una iglesia luterana en Tallinn. Recuerdo que mi abuela me decía cosas de la Biblia como, pon la otra mejilla, etc. Y teníamos amigos bautistas, pero nos burlábamos de ellos a causa de su religión. Al crecer, sentía que por estar bautizado, si Dios existiera, tenía una ventaja o había ganado puntos. Mi madre me dijo que cuando era joven tenían una tabla Ouija. Y una vez, ella y sus hermanas le pidieron al Espíritu que las tocara y sintieron una mano fría. A medida que crecía, me convertí en un agnóstico muy escéptico, aunque sin descartar completamente un poder superior. Me consideraba una persona secular como la mayoría de mis compatriotas. Recuerdo haber aprendido sobre la evolución en la escuela y pensar en cómo este desarrollo, paso a paso, podía conducir a algo como una mente humana. Creía en la evolución, aunque realmente no podía entender cómo podía funcionar en la realidad. Una de las cosas que me encantaba era ir de fiesta. Tuve mi ración de alcohol y drogas, pero en realidad estaba buscando algo más en mi vida. Aunque ese más no iba a venir del cristianismo, porque no me gustaban los cristianos. Pensaba que eran un grupo de hipócritas. Pensaba que decían una cosa y hacían otra. Y sus vidas, en realidad, no me parecían atractivas. Supongo que lo principal para mí era lo tonta que parecía la idea de un dios personal cuando la ciencia lo había demostrado todo. Eso es lo que pensaba. Y no podía entender cómo personas con títulos universitarios podían realmente creer en una cosa tan estúpida. Y si había una cosa que yo podía decir, con un 100% de certeza era que nunca me convertiría en cristiano. Si tuviera que indicar otra razón, además de que no me gustaban los cristianos, sería el concepto de infierno y castigo, que me parecía injusta la idea de un dios que castiga a personas que solo tienen culpa por haber nacido en este mundo. ¿Y las va a castigar para siempre? Otra cosa que me desanimaba eran los testigos de Jehová y los mormones y su forma de hacer obra misionera. Los estonios son muy individualistas y yo soy un verdadero estonio en ese sentido. Así que no me gusta que la gente se me acerque ofreciéndome literatura por la calle. Pero ahora es un problema para mí, porque soy yo el que lo hace. Así que tenía este tipo de miedo al cristianismo. Pero al mismo tiempo pensaba en cosas más profundas, como la vida después de la muerte y la muerte misma. Si te mueres y pierdes tu consciencia, ¿entonces qué? Trabajaba en una empresa de tecnología en Tartu. Y una chica llamada Marian vino a trabajar a la empresa y se convirtió en mi compañera de equipo. A medida que nos acercábamos, la fui conociendo y descubrí que era cristiana. Pero eso no me asustaba. Aunque yo era un animal de fiesta, pensé que tal vez debería bajar el ritmo y hacer un cambio en mi vida. Y aunque había tenido muchas novias, pensé que tal vez ella era la indicada con la que podría sentar la cabeza. Así que empecé a meterme con ella por su religión, para encontrar una manera de arrinconarla. Y... por ese tiempo alguien me envió un enlace al documental llamado Zeitgeist. Es un documental que habla sobre el estado actual de la humanidad. Hablaba de dos problemas importantes de los que te tienes que librar. Uno es el dinero. Los bancos son dueños de todos y hay una pequeña élite que controla todo el mundo. Y otro problema, el segundo problema, son las creencias. Y apuntaban especialmente al cristianismo. Y decían que el cristianismo ha sido copiado de otras religiones. Así que... Cuando lo estaba viendo, Marian estaba conmigo y yo estaba en plan, sí, sí, mira, esto es exactamente lo que he estado diciendo todo el tiempo o pensando. Y ella se enfadó mucho y dijo, eso no es cierto en absoluto. Así que le dije a Marian, tráeme tu estúpida Biblia. Pensé que podría liberarla de la oscuridad y la superstición de la religión. Entonces ella me trajo una Biblia a King James, pero no empecé a leerla de inmediato. Por esa misma época fui invitado a unirme a la Freemason Society por uno de mis compañeros de trabajo. En una de las fiestas me preguntó qué estaba pensando, lo que opinaba acerca de Dios. Y dije que no estaba seguro, pero que probablemente hay algo más. Aún así dije no a la invitación porque no tenía ganas de gobernar el mundo. Pero supongo que eso realmente me incitó a hacer una investigación por mi cuenta sobre este tema. Mientras investigaba descubrí que hay fuerzas oscuras y no solo en el mundo financiero, sino también en el mundo espiritual. Y recuerdo que estaba viendo un vídeo sobre el exorcismo y sentí que alguien o algo estaba tratando de apoderarse de mi persona y me asusté mucho. Me di cuenta de golpe de que esto era real, de que Satanás era real. Y me asusté mucho. Pero también pensé que si Satanás existe, entonces Dios también existe. Entonces empecé a pensar en mi propia vida, en si alguien como yo realmente puede ser salvo. Y creo que ese fue el momento en el que realmente me di cuenta de que hay una salida. En mi investigación encontré algunos vídeos en internet sobre temas bíblicos. Y me parecieron muy convincentes. Pensé que su enfoque era inteligente y tenía sentido para mí. Mientras tanto, todo iba bien en el trabajo, tenía un buen sueldo. Y vivía para montar en moto y beber con mis amigos los fines de semana. Pero tras encontrar esas conferencias bíblicas, absorbían casi todo mi tiempo e interés. Así que cuando salía del trabajo, pasaba por una tienda, compraba una botella de vino y unas costillas de cerdo, y me iba a casa a ver esos vídeos mientras comía y bebía. Como estaba bebiendo, me emborrachaba y me dormía. Así que a menudo tenía que volver a ver los vídeos. Una de las conferencias que estaba viendo era sobre genética y hablaba sobre diferentes órganos que tenemos, que son muy complejos. Y mostraba cómo no pueden evolucionar paso a paso, que son irreductiblemente complejos. También habló sobre los dinosaurios, sobre cómo los dinosaurios y las aves tienen pulmones diferentes, por lo que las aves no pudieron haber evolucionado de los dinosaurios. Recuerdo esta voz en mi corazón diciendo, está bien, ya tienes muchas evidencias, toma una decisión. Aunque yo todavía quería más pruebas, esta voz no paraba. Y entonces recuerdo que dije, está bien, ahora creo en Dios. Un día de la nada recibí una llamada telefónica de una empresa en Tallinn, preguntándome, oye, necesitamos un nuevo jefe, ¿estás interesado? Así que me mudé a Tallinn por un nuevo trabajo. Y como era un entorno social diferente, no tenía muchos amigos allí con los que salir y beber, por lo que era mucho más fácil para mí comenzar a hacer cambios en mi vida y empecé a leer mucho la Biblia. Una vez le conté a Marian sobre estas conferencias bíblicas que estaba viendo y dijo que se parecía mucho a lo que los adventistas creen. Dije, sí, este tipo dice que es no sé qué del séptimo día. Y ella dijo, sí, yo soy adventista del séptimo día. Había estado viendo las conferencias en orden aleatorio, pero se me ocurrió después que en realidad estaban en una secuencia lógica que me llevó a descubrir la verdad sobre Dios paso a paso, en el orden que era necesario para mí. Así que entendí que Dios en realidad me estaba guiando en mi búsqueda. Empecé un blog sobre la creación y sobre Dios y me convertí en el hazme reír de mis antiguos compañeros de trabajo y amigos. Uno de mis compañeros de trabajo incluso me dijo, solía ser un borracho genial, ¿qué te ha pasado? Mi madre también se molestó porque uno de nuestros familiares que trabajaba en esta empresa le dijo que todo el mundo se estaba riendo de su hijo. Al mismo tiempo comencé a asistir a la iglesia y terminé casándome con Marian. Pero aún estaba aprendiendo sobre la fe, porque quería estar seguro de que no era algún culto o secta extraña. Finalmente llegué al punto en el que estaba convencido de que era la verdad. Así que tomé la decisión de unirme a la iglesia y me bauticé el 6 de junio de 2010. Mi historia aún se está escribiendo y tengo mucho que aprender sobre Dios y su amor hacia mí. No soy perfecto, pero estoy deseando que lleguen las transformaciones que Dios ha prometido realizar en mí. Y tengo paz. Sé que puedo confiar en que Dios me salvará y hará lo mejor en mi vida. Mi pasión hoy es compartir con los demás lo que he aprendido. Para mí, la verdad es muy importante y quiero que otras personas puedan evaluar las verdades que marcaron la diferencia para mí. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que la verdad tiene implicaciones eternas. ¿Y qué puede ser más importante que eso? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.